Muchachos, Chuty habla de su final con Gacir en FMS España, a ver qué tiene que decir al respecto. Lo hace en el canal de Forde, dentro vídeo. Ahora ya terminando con la inter, justo iba a preguntarte por eso, porque es la otra cosa que ha pasado desde la última vez que viniste al podcast. Tuviste las finales de FMS España, o sea, tanto las semifinales que fueron con Mena, como la final que fue con Gacir. ¿Cómo te viste? Bueno, veo que todo era muy difícil para ti en cuanto a motivación esta batalla, ¿no? Sí, 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 un poco, tío. Es verdad que es que, tío... ¿No se siente muy real la barba de Force? ¿No parece como si fuera una barba de estas como de Papá Noel? ¿Sabes que te pones ahí en plan para disfrazarte? ¿O no? ¿Ves? Tal cual, ¿qué hace el Force con esa barba? ¿Parece el chino literal o no? ¿No parece que se ha implantado la barba, tío? La batalla, ¿no? Sí, 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 un poco, tío. Es verdad que es que, tío, no... O sea, al final fui porque en mi trabajo hay gente que nos viene a ver, tío. Son justo las finales, o sea, en plan... Pedazo de acercadón. Tenía que estar sí o sí. Pero estaba de energía, tío, en mínimo. De hecho, la batalla con Mena arranco que es para, yo qué sé, para cogerme de la nuca y darme dos tortazos y decirme, ¿qué haces, chaval? En plan, yo qué sé, espabila, tío. ¿Qué coño haces? Es muy, muy, muy fuera, tío. Muy flojete. Luego, es verdad que tengo algunos puntos de la batalla que ya me activo y consigo sacar la diferencia como para llevármela y clasificarme a la final. Y luego tengo que decir que la final, mejor de lo que esperaba. Yo pensaba que la final no iba a hacer nada, prácticamente. O sea, que era... me iba a costar mucho más. Y tengo un par de rondas bastante guays. O sea, creo que es como de los pocos de luz que consigo sacar la Gacir, porque Gacir en los 4x4 es muy bueno. Y es como de las primeras veces que me he sentido en un 4x4 como ronda superá. El Keepbath, que es una de las rondas que tampoco me solían salir muy bien. De hecho, el anterior que me había gustado prácticamente era con Gacir también. Y este me gustó bastante, en palabras guay y tal. ¿Dónde se preparó las preguntas pasadas? No sé, creo que en la final sí me vi mejor que en las semifinales. Pero bueno, el entrenamiento un poco. Aparte de que los compañeros también lo hicieron muy bien, porque eso tampoco quita que los compañeros estuvieran a un nivel bastante, bastante alto. Pero es eso, tío. O sea, yo realmente cuando gané Red Bull es que me dio el cuerpo un bajón. O sea, llevaba todo el año con la tensión, con la presión de regionales. Como ya está. Todo el mundo, o sea, porque ahora tú ves los vídeos, podemos hablar de comentarios y tal. Pero porque ahora es más visible y tal. Pero es verdad que desde que te presentas, entre los que te ponen de favorito que vas a llegar al final contra el actual campeón y que vas a ganar y que no sé qué, los que te dicen que vas a perder en regionales, de los que vas a pecho a friar como siempre, los que no sé qué. O sea, te pones con muchas presiones por todos los lados y al final, quieras que no, cuando termina esa competición que lleva meses y meses como en la cabeza, super focus, te dice el cuerpo, venga, crack. Ahora a descansar un par de meses, te vas a quedar aquí como si fueses una meba y a tirar. Yo he hecho de hecho de que al volver te pusiste enfermo. O sea, pero me acuerdo que nosotros para jugar al Loli y para eso estabas malo. Sí, no, no. Hubo días que me salté, cambié el horario, estuve con Fer y tal. Te toca decir que Gacy también estuvo un poco jodido, la verdad, cuando volvimos, por lo que me comentó. Y nada, es que es así, pero bueno, al final… O sea, que tenía cero motivación por ganar la FMS más aún porque venía de ganar la Red Bull. O sea, que se la suda. También tengo que entender que el cuerpo es el que es, que tampoco puedo tener energía ilimitada, que aún así creo que di la cara y que hice la final white. Y que aún no se dio. No, no es que le baje el precio ya que perdió. Si esto es que tú ten en cuenta que ya desde la Red Bull él ya está diciendo, bueno, se ha acabado el año, tal, la Red Bull, esto, lo otro, y yo en plan diciendo, pero si le queda a FMS España, ¿sabes? Tío, pero que al final, tío, pues eso, tenemos que entender que estamos compitiendo, que lo lógico, lo que digo siempre, que es más fácil perder que ganar y que bastante gana este año. O sea, que en plan… Sí, sí, no, no, a ver, o sea… Bueno… Lo que tenía que ganar… No me puedo quejar, es un año que es increíble, tío. Es que, de verdad, yo creo que es… O sea, si no es el mejor año de mi vida, tiene que ser al palo. Pero es que yo estoy casi seguro que es el mejor, 100%. A ver, a mí me parece muy complicado. Y el cabrón decía hace años, no, si a mí la Red Bull me da igual, tal, no sé qué, esto, lo otro. Claro que no, o sea, mejor, por lo menos, ya te digo, en lo profesional competitivo, o sea, me parece muy difícil conseguir más y aparte con la importancia que tiene. Y bueno, ya te digo que además eso, a pesar del resultado, creo que la final estuvieron muy guay. La batalla con Azir, yo al menos, de verdad que, puede haber algún momento de más bajón o algo, pero en general tiene muy bien la batalla y la batalla de Menak. Y de hecho, vamos, la batalla de Menak, o sea, creo que sí que no fue tu mejor batalla y de las últimas que te hemos visto, pues seguramente sea de las flojas, pero igual hubo dos réplicas ahí. ¿Cómo? ¿Cómo que ha dicho? Que es muy amable ese comentario porque la verdad que no me salió nada, o sea, fue, yo creo, mi peor batalla en mucho tiempo. Así que bastante geniores el comentario. Pero igual, a ver, igual, sin ser tu mejor batalla en la historia, que a ver, por ejemplo, el segundo minuto de ataque que, creo que ese minuto de ataque que haces está bastante guapo, o sea, está guapo. Y de hecho, ya te digo que para mí, aún con ese punto, o sea, no fue réplica por ir al palo, ¿sabes? Y para mí tampoco era para réplica la batalla, o sea, igual, ¿sabes? Sobre todo porque Menak, algún que otro con el beat, por ejemplo. O sea, su primer minuto se fue del beat, de hecho, el mismo me lo dijo en plan, tío, perdón, te he hecho hasta gestos, pero es que estaba como súper desconcentrado porque me he ido el beat entero, tío, lo siento, guay y tal. O sea, como que el mismo lo vio como muy claro, yo lo vi claro, y es como plan, a ver, un formato tan corto, cuando un competidor se le va el beat un minuto entero, es que no es muy difícil. No sé, penaliza un montón. Y vi dos réplicas y me quedé como en plan, hostia, o sea, no sé, igual me he perdido algo, no sé, pero bueno, es lo que hay y al final tienes que, pues lo mismo que he dicho en la final y que de otras veces, tío, que es lo que hay, es lo que votan y todo lo que hay. Y bueno, y de lo que es, después de lo que es la final con Gafir, sí que te iba a preguntar también, o sea, como que toda la batalla, como digo, yo creo también que algo muy positivo es que a pesar de la motivación y todo, la gente iba como con el hype un poco medio decaído de cara a la final, porque al final pues acaba de ser justo la internacional y es como que, yo creo que ha, como que el timing fue medio mal de que veníamos de una locura y como que la final cuadras ahí era medio mes, ¿sabes? Igual, para mí, por fechas es que no, no ha cuadrado, o sea, el propio Gafir ha dicho que se vio con ganas 48 horas antes y yo no me llega a ver con el momento. Entonces, incluso si nos das un poco de margen de recuperar, energía, sensaciones, tal, venden la peli, voy a por el cuarto título, terminamos aquí por todos los altos, voy a agradecer a nosotros. Venden la peli, dice. Dice, no, el bicampeonato. Incluso cogemos un poco más de confianza como para no te dibujar como darle hype de mentira ni los personajes, porque yo siempre... para que veáis, para que veáis como en verdad sí que él hace su vaina, ¿sabes lo que te voy a decir? Para calentar los enfrentamientos, para que haya como trascendencia en las jornadas, o sea, Chuty sabe lo que... Está en contra de eso, pero es verdad que cuando ganas una competición, te ves con confianza de que vas a ganar la competición y tal, se nota, publican más, publican con confianza... El Chuty no dijo nada. Pero al final yo tampoco... Pues claro, en la Red Bull estuvo ahí todo el rato, que pan, que pan, que esto. Un poco vendo humo, y yo no me veía para nada y no me iba a poner a publicar 28 veces, ¿no? O sea, literal fue al Facebook diciendo como, bueno, estoy aquí porque tengo que estar. No, final de España, veréis un golpe sobre la mesa, es que sé que no va a pasar. Y Gacir, por lo que me dijo y por lo que dijo públicamente, se vio con ganas de competir y con hambre de ganar 48 horas antes. Entonces, creo que eso también pierde mucho hype. Y no es como el año pasado, que estábamos para jugarnos el final y los dos íbamos como súper enfocados, tirándonos hasta los minutos de presentación, como íbamos locos a por eso, ¿sabes? Entonces, creo que eso le da como otro nivel de hype a la batalla normalmente. Y bueno, por fechas, pues entiendo que no habrá podido ser así. Entiendo que por marcas o algo, pues está terminando el año y a lo mejor no se puede meter en enero, o no tengo ni idea por qué, porque los play-offs de la Inter creo que hasta febrero no son. Entonces, por algo tiene que haber sido, que es en diciembre, pero es verdad que en temas de fecha, te echas, tío, a Gafir creo que no la ha dejado descansar prácticamente y a mí me ha matado. O sea, de verdad, me han dejado puerísimo. Sí, pero que igual que el punto al que iba, es como que a pesar de todo esto, tío, que ya te digo que para mí la final, como que estuvo por encima igual de las expectativas en ese sentido, ¿sabes? Porque, joder, o sea, para veros así, empieza la batalla, hacer un incremental de locos, llega a Tiki Mental, hacéis un incremental de locos, hacéis unos kickbacks de locos, o sea, hay minutos de ahí que se va a quedar en plan que ya te digo, que no sé si es porque concretamente, o sea, las batallas entre vosotros ya, habéis llegado a un punto que ya tienden a ser muy buenas, ¿sabes? Pero que en general muy buena la batalla igual, ¿sabes? Sí, yo pensaba que iba a ser peor, yo pensaba que iba a ser bastante peor, estaba totalmente convencido, lo dije el día anterior que tuve una entrevista con Capo y tal, de que al final, las últimas veces que nos habíamos enfrentado, entre que era la final de liga, la venganza en la internacional, que estábamos súper metidos, tal, creo que son batallas muy buenas, a un nivel muy alto, y yo pensaba que esta iba a ser un poco más me... Y no, tío, lo que dices tú, o sea, creo que fue una final guay, que está bastante bien, o sea, seguramente haya sido mejor final que otros años, o sea, no te llevas a la mejor final que hayamos hecho en el FMS, pero que habrá habido años con finales más flojas seguro, entonces, coño, que me... Me sorprendió pa' bien, me sorprendió pa' bien. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, atreverme a la cara y en un siguiente vídeo. Se despido, Rosario Casada. Pa.